Lo que ha pasado en las últimas horas, han acribillado a un médico de profesión cuando iba directo a su propiedad en un sector de Olanchito, en el departamento de Lloro. Cuéntenos, Gustavo Bustillo, ¿qué ha pasado? Buenos días. Gracias, gracias nuevamente, licenciado Ramón Matute, Luz Madrid, televidentes de TN5 Matutino, tenemos que informar de último minuto, lamentablemente, esto lo han confirmado elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Olanchito, han confirmado la muerte violenta de este galeno y también empresario de la ciudad de Olanchito, en el departamento de Lloro. Mucha atención, se trata del doctor Vladimiro Lozano. Él se conducía a bordo de su camioneta hacia el sector de una comunidad conocida como Minas de Aguán, donde él tiene una propiedad y cuando, pues lamentablemente, ha sido interceptado. Mucha atención por desconocidos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones. Cabe mencionar, cabe mencionar, mucha atención, que el doctor Vladimiro Lozano, ese empresario, era dueño de varias farmacias que funcionan en el sector de Olanchito, además de clínicas que son parte o que pertenecen al subrogado del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que da servicio a los afiliados en el sector de Olanchito y en el Bajo Aguán. Así que, lamentable. Lo que estamos informando a esta hora de la mañana, le han quitado la vida a este médico de nombre Vladimiro Lozano, un reconocido médico y un reconocido empresario allá en la zona. Y esto, pues, ha llenado de consternación y asombro a toda la comunidad en aquel sector cívico de nuestro país. Así que, bueno, le han quitado la vida, repito, cuando se conducía hacia la propiedad de él en Minas de Aguán. Es lo que informamos, lamentable, hechos violentos en la zona atlántica. Regreso a Estudios.